Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la comunidad valenciana de la asignatura de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. La convocatoria es la de julio de 2022 y es el problema número 2 y es un problema de programación lineal. Un problema muy interesante, ya que no es el típico ejercicio que se plantea casi mecánicamente sin mirar, no. Este ejercicio tiene alguna cosita, por lo tanto te recomiendo que tomes lápiz y papel y estés atento a las explicaciones, ya que son muy interesantes, ya que como te digo no es el típico ejercicio. Tampoco es que sea imposible, no vamos a asustarnos, pero tiene su dificultad. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, te voy a dejar aquí cuatro códigos QR para que, además de este ejercicio, puedas practicar con otros ejercicios que se han propuesto en este mismo tipo de examen, las pruebas de acceso a la universidad en la comunidad valenciana. Y antes de comenzar a resolver, también la publicidad, claro. Si quieres estar al día de los vídeos que voy publicando, te recomiendo, y la verdad es que te vendría bien, suscribirte al canal y activar la campanita. Y, por supuesto, lo más importante, te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo y, además, hace que mis vídeos sean más visibles en YouTube. Es decir, cada vez que busca alguien un vídeo, pues salgo más arriba. Y si salgo más arriba, más gente me va a ver. Y eso es lo que yo quiero, claro. Pero no por mí, sino para ayudar a cuanta más gente, mejor. El problema dice lo siguiente. Un vendedor dispone de café colombiano y café brasileño. Y con ellos realiza mezclas que pone a la venta. Si mezcla partes iguales, los dos tipos de café obtiene una mezcla que vende a 15 euros el kilo. Si la proporción de la mezcla es de una parte de café colombiano por tres partes de café brasileño, vende la mezcla resultante a 10 euros el kilo. El vendedor dispone de 100 kilos de café colombiano y de 210 kilos de café brasileño. Desea hacer las dos mezclas de modo que sus ingresos por venta sean máximos. Apartado A. Haya cuántos kilos de cada mezcla debe producir para obtener el ingreso máximo. Fijaos que aquí nos piden los kilos que debe poner de cada mezcla para obtener el ingreso máximo. Eso nos da la pista de que estamos ante un problema de programación lineal. Apartado B. ¿Cuál es dicho ingreso máximo? Bueno, si habéis leído el ejercicio con atención, que espero que sí, os habréis dado cuenta de que en este ejercicio no nos dicen las cantidades concretas de café que tiene cada una de las mezclas, sino que nos dan como datos las proporciones. Y eso es un cambio muy importante respecto a los ejercicios típicos que se suelen poner en este tema. Esto de que nos den las proporciones va a provocar que a la hora de hacer el planteamiento tengamos que abordarlo de una forma un poquito diferente. Sobre todo por el tema de las proporciones. Entonces, no a nivel global, el problema es de programación lineal y se hace siempre igual. Hay que plantear unas restricciones, una función objetivo y luego resolverlo. Pero a la hora de plantear las restricciones, al tener los datos de forma que no nos dan datos concretos de las cantidades que hay en la mezcla, sino proporciones, veréis que es un poquito más difícil. Vamos a desvelar el misterio. En primer lugar, y como siempre, se definen las incógnitas del problema. Ahora, x va a ser los kilos de mezcla A y los kilos de mezcla B. Resumimos los datos del problema en una tabla. Atentos que aquí viene lo interesante. Si mezcla a partes iguales los dos tipos de café, vamos a ver eso como lo planteamos. Puesto que x es la cantidad total de la mezcla A, la mitad será de café colombiano y por lo tanto será x medios, y la otra mitad de café brasileño pues también será x medios, porque hay la misma cantidad de café colombiano y de café brasileño. Vamos ahora a ir completando la tablita. Fijaos, cantidad de café colombiano en la mezcla será x medios y de café brasileño x medios. Vamos a por el otro dato. Si la proporción de la mezcla es de una parte de café colombiano por tres partes de café brasileño. Esta es más difícil. Fijaos que si una parte es de café colombiano y tres partes son de café brasileño, nos tenemos que dar cuenta que la cuarta parte es de café colombiano y las tres cuartas partes de café brasileño. Y esto es fundamental, porque si no nos damos cuenta de eso no podremos hacer este ejercicio. De manera que, como y es la cantidad total, la cuarta parte de café colombiano será y cuartos y el resto de café brasileño tres y cuartos. Y aquí está la clave del ejercicio. Y si no lo entendéis, tenemos que pararnos un poquito a reflexionar sobre ello. Fijaos que si yo cojo una circunferencia y la divido en cuatro partes, una parte de café colombiano y tres de café brasileño. Más o menos se intuye, pero claro, hay que darse cuenta el día del examen. Completamos la tablita con los ingresos por kilo de cada uno de los cafés 15 y 10 euros por kilo. Bueno, como veis, ya hemos completado la tabla, que es diferente de lo habitual, porque normalmente en este tipo de tablas aparecen números, pero aquí están las propias incógnitas debido a que nos han dado los datos en forma de proporciones. Vamos a continuar resolviendo este interesante ejercicio. Aunque creo que lo más difícil ya lo hemos hecho, hay que rematarlo. Escribimos la tabla y vamos a plantear las restricciones. Dispone de 100 kilos de café colombiano, lo vamos a expresar, como x medios más y cuartos menor o igual que 100. Y como no me gusta trabajar con fracciones, hago el mínimo como un múltiplo y expreso la restricción de una forma más sencilla. 2x más y menor o igual que 400. Dice el enunciado también que disponemos de 210 kilogramos de café brasileño. Pues sería la restricción x medios más 3 y cuartos menor o igual que 210. Y al igual que antes, voy a simplificar las fracciones para obtener una restricción más sencillita. 2x más 3y menor o igual que 840. Las restricciones triviales, obligatorio ponerlas. x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0, ya que las cantidades de cada uno de los dos tipos de mezcla tiene que ser obligatoriamente positiva. Ya tenemos todas las restricciones planteadas. La función objetivo está definida por el ingreso 15x más 10y. Esta sí ha sido más facilita. En primer lugar, vamos a hacer ahora los cálculos para representar gráficamente las inequaciones. Lo que hacemos en estos casos, y si habéis hecho más problemas de este tipo, espero que lo tengáis muy clarito, es representar gráficamente las rectas que definen las inequaciones. La primera sería 2x más y igual a 400. Y a mí me gusta dar, siempre que sea posible, como valores los puntos de corte con los ejes. Es decir, le doy a la x el valor 0 y a la y el valor 0. Y así obtengo los puntos de corte con el eje x y el eje y, que suelen ser vértices de la región factible. Y si no lo son, tampoco pasa nada. Es más fácil dibujar sobre los ejes que en mitad del plano cartesiano. De manera que tenemos ahí dos puntos, el 0,400 y el 200,0. Compruebo si el 0,0 pertenece a la solución. ¿Y por qué hago esto? Pues para ver si la inequación es la solución de la inequación. Es el conjunto de puntos que hay por debajo de la recta o por encima. En este caso, observo que el 0,0 cumple la inequación y, por lo tanto, pertenece al conjunto de soluciones de la inequación. Hago exactamente lo mismo con la otra inequación. No vamos a comentar mucho más. Lo único que os pediría es que hicierais esto por vosotros mismos en vuestra libreta, ya que verme a mí, sirve de poquito. Lo interesante es que vosotros estéis parando el vídeo a cada momento y vayáis comprobando que esos números que están en pantalla están bien, que sabéis obtenerlo y que entendéis el procedimiento. De nuevo compruebo que el punto 0,0 pertenece a la región del plano que está dentro del conjunto de soluciones de esta segunda inequación. Continuamos con el ejercicio, haciendo ya la representación gráfica de las restricciones. x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0 hacen que la solución del problema deba estar encuadrada de forma obligatoria en el primer cuadrante. Por eso, cuando hago la representación gráfica, ya solo voy a representar el primer cuadrante. Lógicamente, represento ambas inequaciones y me tengo que dar cuenta de que, como el 0,0 pertenece a las soluciones de ambas, pues la región factible es esa que he puesto ahí de color verde. Los puntos importantes de la región factible son los vértices. En este caso hay 4, A, B, C y D. Y ahora debo calcular sus coordenadas. ¿Ventaja? Pues lo que he dicho. El vértice A es 0,0, ese ya lo tengo. Pero los vértices B y D también los tengo. Fijaos, el vértice B es el punto 0,280 y el vértice D es el punto 200,0. Con lo cual, solo tengo que calcular un vértice. Continuamos calculando el vértice C y esto va a ser bastante sencillito porque, como es solo un vértice, solo me va a tocar hacer un sistema de ecuaciones. ¿Qué sistema de ecuaciones? Pues aquel que definen las dos rectas que se cortan para dar lugar a este vértice C. 2X más Y igual a 400 y 2X más 3Y igual a 840. En este caso voy a resolver el sistema de ecuaciones utilizando la regla de Kramer. Aunque, por supuesto, vosotros podéis utilizar la metodología que creáis más conveniente. A mí me gusta utilizar la regla de Kramer porque estamos en un nivel académico donde debéis saber utilizarla. Y queda muy bien ante un profesor que resolváis un sistema utilizando la regla de Kramer que es algo que se ha aprendido en este mismo curso. Como podéis ver, al aplicar la regla de Kramer me quedan dos soluciones. X igual a 90 e Y igual a 220. Como digo, si tú no sabes hacer la regla de Kramer no te preocupes porque puedes resolver el sistema de ecuaciones utilizando cualquier otra metodología. Lo importante es que hemos obtenido el valor del vértice C y ya podemos resolver el ejercicio ya que sabemos que el máximo de la función objetivo se encuentra en uno de esos cuatro vértices. Vamos a calcular qué valores toma la función objetivo en los cuatro vértices. Ahí lo tenéis del tirón en la tabla con lo cual, claro, yo lo he hecho muy rápido pero porque ya lo he hecho antes y aún me he tenido que poner con mi calculador a hacerlo. Haced vosotros lo mismo y aseguraos que llegáis al mismo resultado que tengo yo. Como podéis ver, el máximo se obtiene cuando se producen 90 kilos de la mezcla A y 220 kilos de la mezcla B y se obtiene unos ingresos de 3.550 euros. Y como la solución hay que darle en condiciones aquí la tenéis escrita. Se debe producir 90 kilogramos de la mezcla A 50% de cada tipo de café y 220 kilos de café de la mezcla B 25% de café colombiano y 75% de café brasileño. Con esta combinación cumplirá las restricciones dadas y el beneficio máximo será de 3.550 euros. Y aquí tenemos la tablita donde remarcamos esta solución. Como veis, el ejercicio es muy interesante y tiene ese puntito de dificultad de la forma en la que nos dan los datos en el ejercicio en forma de proporciones que es algo que no es tan habitual pero que pueden hacer. Por lo tanto, este ejercicio de programación lineal considero que no es el típico y es imprescindible trabajarlo para que no nos pillen con el pie cambiado en un ejercicio de este tipo. Si lo no hemos practicado nos podemos llevar un sustito. Y hasta aquí ha llegado el ejercicio de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Yo os agradecería de corazón que le dierais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.